Un niño de 6 años se quedó solo encerrado en un carro caliente. La policía confirmó a People que el niño comenzó a llorar y a sudar cuando el auto alcanzó una temperatura de 120 grados. Según las autoridades, al parecer su niñera dejó al pequeño solo. Gélelo, de 60 años, quien estaba a cargo del niño, fue arrestada bajo la sospecha de poner a un menor en peligro. El niño fue hospitalizado y se ha recuperado, el menor pudo regresar a la escuela el siguiente día y se encuentra bien. La policía de Alhambra, California, fue a rescatarlo al auto cuando un testigo llamó el martes para reportar que había un niño dentro de un auto con las ventanas cerradas. Cuando las autoridades midieron la temperatura dentro del auto, estaba a 120 grados y el niño tuvo que ser tratado en el hospital por agotamiento debido al calor. Según la policía, lo supuestamente dejó al niño solo, por casi dos horas, dentro del vehículo, mientras ella hacía diligencias y comía en un restaurante cercano. El teniente Eddie Elizalde de Alhambra añadió que lo había sido contratada por la familia del niño y la niñera no tiene antecedentes penales, la mujer tendrá que presentarse en la corte para testificar en el caso.